Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar un rompeviento impermeable, es el que tengo puesto yo. Ya otras veces yo se los mostré, pero en los talles grandes, y hoy se los voy a mostrar chiquititos, porque si no, los clientes que son más flaquitos se ponen celosos. Este rompeviento, su nombre es Guaira, está confeccionado en micro restop, tiene cuatro bolsillos delanteros, los de abajo tienen tapa y cierre, los de la parte de arriba tienen tapa y velcro. También tenemos velcro en la parte de los puños, esto podemos ajustarlo para que no nos entre viento por esa parte. También en el medio vamos a ver que tenemos un tapa cierre, que es con velcro, vamos a ver que tiene unos detalles en la parte, digamos, de los laterales. Y también tiene un corte en la parte trasera, esto hace que la figura se vea un poco más esbelta. Por último les quería decir que el rompeviento está íntegramente forrado en mesh. Esta tela, que es como un enrejadito, hace que mantengamos la temperatura corporal. Por último les cuento que tenemos una capucha desmontable, y no es cualquier capucha, sino que es una capucha que me va a tener todo guardadito hasta la altura de la nariz, y además tiene visera. Bueno, nos mantiene bien abrigados, en el caso, por ejemplo, de los claritos, en el caso de la gente que va a pescar y le refleja mucho el agua y tienen problemas de quemar, con las quemaduras, esto con la capucha y los lentes están salvados porque están totalmente protegidos. Así que, bueno, si esto les gustó, lo pueden tener en su comercio. Es una tela finita, es una tela que se guarda, esta prenda se guarda, se dobla, entra en cualquier mochila, en cualquier bolso, y siempre es bueno tenerlo a mano, porque al ser impermeable nos puede salvar un día donde no sabemos si va a llover o no. Siempre tenerlo a mano está bueno. Bueno, en este caso, en estos talles pequeños del S al XL, tenemos en color gris, en negro, en natural y en el rojo como el que tengo puesto yo. Si te gustó, no dudes en tenerlo en tu comercio, porque te digo, es una prenda que te va a salvar. Y si no tenés comercio, bueno, obviamente, buscate un rompeviento, Domi, en tu comercio, amigo, que seguramente lo va a tener. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.